Y vinimos a ver la de Los Cazurros. Yo los he visto por ahí en propagandas, en cosas de la televisión y programas, pero no los habíamos visto nunca, la verdad. Y nos sorprendimos porque hubo una mamá de un compañero de ellos que nos dijo que habían inaugurado el teatro. Y bueno, investigamos un poquitito y acá estamos. A los dos les gusta mucho, les atrae todo lo que es música, marionetas, todo ese tipo de cosas. Hace dos años que venimos al campo de deportes para la escuela de deportes infantil y a partir de ahí cada día me enamoro más de la universidad. Venimos a las peñas, yo hago la parte de sociocultural, estudio idiomas. La conocimos en plena pandemia y ahora cada día que se suman cosas estamos más felices porque es un lugar seguro en el que podemos pasar la tarde re linda. Una obra que está muy buena porque permite que los chicos se vendan como en un mundo de imaginación y tiene un montón de actividades que los hace interactuar. Está bueno que integra los dos mundos, sobre todo ahora en las vacaciones de invierno, que no solo es un lugar donde ya lo conocemos que es una casa de estudio muy importante, sino que ahora también los chicos pueden venir a divertirse e interactuar y lo ven desde otro punto de vista, no solo donde van a estudiar por ahí los papás o a trabajar, sino también un lugar donde se pueden divertir.